Y a también muchas bendiciones para él y que la pasen muy contento hoy en su día. Muchas gracias, muchas gracias por sus saludos. Muchas felicitaciones también a Fernando Casanova y pues a Adriana Guerra, que se quieren demasiado. Ahorita vamos a ver la fotito porque salen muy guapos. Mira, ahí la estamos viendo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve! Estamos estrenando como siempre backs y ediciones muy chidas de todos los ingenieros. Pero es porque estoy sola, pero la verdad se ve muy bien y se aprecia, se aprecia. De hecho, deberían de cambiarlo, ¿eh? A mí me agrada mucho. Usted nos dirá ahí en los comentarios, en el WhatsApp también. Ya puede enviarnos sus saludos, sus felicitaciones, dudas, sugerencias, lo que usted quiera. Usted ya sabe que aquí los recibimos de la mejor manera. Por aquí también nos dicen buenos días a todos los del programa Canal 4 to Go. Saludos cordiales a la dama Andrea Macías de Lich y Meli. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Quiero participar de parte del licenciado en Derecho Miguel Ángel Turbetes Moctezuma. Ah, bueno, vamos a recordarles que casi todas las semanas se está renovando, mejor dicho, todas las semanas se está renovando la rifa del charcuterito. Pero recuerden que desde la semana pasada se está haciendo por la plataforma de YouTube. Así que si usted, licenciado Moctezuma, que nos está viendo, quiere participar en la rifa, tiene que enviarnos un mensaje en YouTube para que por ahí lo podamos entender y también para que sea válida su participación. Y ahora sí se gane algo del charcuterito. Pero también si usted quiere participar es por vía YouTube, por los comentarios. De ahí muy bien, atentamente los vamos a estar anotando. Pero pues esto sirve de ejemplo por si se les olvidó. Es válido porque todavía tenemos una semana que implementamos esto. Pero ya, desde ya puede usted participar, pero por la plataforma de YouTube. Así que, ahora, la segunda es la buena, lic Montezuma. Pero usted no se preocupe. Envíenos otra vez el mensaje, pero por YouTube, para que podamos hacerlo válido. De hecho, también por ahí lo hacemos porque los viernes ahí estamos monitoreando la rifa. Por si usted quiere participar, pues tiene que estar bien pendiente de toda la programación de Canal 4 to Go y sobre todo los viernes en YouTube porque por ahí se da a conocer el ganador. Agradeceré infinitamente saludar por su onomástico al máster Sandra Lucía Iceta Flores, hija del doctor Iceta Silva y la doctora Lucía Flores Gómez. De parte de su primo, máster Daniel Iván Iceta López y familia de Tampico, Tamaulipas. Felicidades, Sandy. Tío Miguel, de parte del tío Miguel. ¡Eso! Muchas felicidades a Sandy, puro doctor chido. Muchas gracias por sus felicitaciones y también por estar presente virtualmente en el canal 4 to Go. Estoy sola, pero ustedes me acompañan bien chido. Miren, aquí también nos comparten su altar de muertos de los seres queridos que ya no están. Por aquí nos dicen festejando nuestra fiesta de Chantolo. ¡Éale! Muy bien, casita recordando a todos los que ya no están. Ya no están, pero ellos van a perdurar para siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria. Que eso es lo que importa. ¡Qué hermoso! Además, estas raíces y esta cultura mexicana que tenemos es lo más bello para aprovecharlo, ¿no? Por aquí está guapísima. Nos manda saludos. ¡Saludos, Andreita! Me gané el super paquete de los güeros. ¡Muy bien! ¡Felicidades! Mira qué guapa ella. Muchas felicidades. Qué bueno que lo aprovecharon. Y ustedes también estén bien pendientes porque próximamente también tendremos sorpresas para ustedes de nuestros pastrocinadores para que usted también pueda probar las mieles del canal 4 to go. ¿Por qué no? Por aquí también nos dicen felicitaciones para mi hija Ciadani, la flor rica llegó por cumplir un año más de vida. Hoy, 2 de noviembre, allá en Mapastepec, Chiapas. ¡Feliz cumpleaños! Te desea tu papá, Egmer y Roxana, tu hermano Kenji y tu esposo Alexis y tu hijo Oliver. Mira, muchas felicidades. Saludos a esta familia preciosa, al bebé precioso y a esta guapa chica con el que está posando. Así me encanta, me encanta. Por aquí nos dicen, hola, buenos días. Que tengan un buen inicio de semana. Saludos a mis conductores preciosos. A Andy y Chimeli de parte de Alejandra García. Me encanta tanto cómo se visten a diario. Pues, Ale, preciosa. Yo también te deseo un excelente inicio de semana. Disfruta este día de azueto bien rico porque lo mereces. Estudias un montón. Y a veces no tenemos tantas ganas de emperifollarnos, pero ni modo. Tenemos que hacerlo porque, pues, también eso es un signo de que, independientemente de lo que pase, pues, hay que estar bien chidos, bien impecables, ¿no? Además, así también te puedes animar tú un poquito. Y sobre todo, pues, ya saben, al mal tiempo, buena cara. Y si quiere, pues ya vamos a empezar con las buenísimas recomendaciones. Si usted no ha comido algo y le falta alguna vitamina, no se preocupe. Nosotros aquí tenemos para usted vitaminas para la carabina. Y son de las mejores tortas del puerto. Son tortas moya, ya lo sabe. Pura vitamina para la carabina. Además, están deliciosas. Tienen una gran variedad de tortas de pierna al vino. Tienes opciones y, claro, las mejores recomendaciones. Ahora con nosotros también está Vitelín Tampico, que es comida libanesa. Y recuerde que es sobre pedido. Si usted ya los quiere probar, pues, ármese también de valor, porque de lunes a viernes se puede levantar el pedido, pero se lo entregan solo los sábados y domingos para que usted pueda disfrutar en casita y con familia. Cuentan con servicio domicilio sin costo. Sabemos que aquí en la zona sur de Tamaulipas tenemos un poquito de raíces y también es bueno preservarlo y apreciarlo. Ahora con nosotros también están los expertos para tu carro, para tenerlo bien lavado. ¿Quiénes son? Pues ya sabes, to-go servicios a domicilio. Los profesionales para el lavado de tu vehículo son to-go servicios a domicilio. Además, están trabajando con todas las medidas sanitarias y de la garantía de un trabajo seguro y de excelente calidad. Ya lo sabes. Mira, entre sus paquetes te ofrecen los lavados express, el básico de desinfección y sanitización, así como el lavado de interiores, to-go pack, sano móvil, pulido y más. También ellos manejan BioZone, que es un desinfectante de amplia acción, efectivo contra virus, hongos, bacterias, esporas y también está probado en eliminar el virus como el SARS-2 y el COVID-19. Ya lo sabes. Mira, lavar el carro o lo podemos hacer, pero realmente no nos sale igual como los profesionales. Quizá luego con un trapito que usemos quede todo lampareado y no nos gusta tanto, por eso les vamos a recomendar y les recordamos a estos profesionales y sobre todo lo mejor que es servicio a domicilio con todas las medidas de prevención. Vámonos con Foodie by Cobra, porque es un servicio de reparto domicilio buenísimo de la zona para apoyar también la economía local que trabaja con comercios locales. Solo tienes que contactar a tu restaurante favorito de su extenso menú y deliciosa lista de restaurantes y Foodie by Cobra te va a llevar tu comida a donde quieras que estés de manera rápida y sobre todo hay que estar bien vitaminados, pero no de cualquier vitamina, sino una vitamina que te llegue muy bien en la mañanita para poder iniciar bien la semana y por qué no el día. Por eso está con nosotros Betaco. Recuerda que desde el día uno Betaco está apoyando nuestra economía y extendiendo sus promociones de lunes y martes a toda la semana, como ves, con un montón de necesidades y te apoya siempre dependiendo de lo que tú ocupes. Como por ejemplo, si tienes algún dolor muscular y no te has sentido bien últimamente, pues nosotros te vamos a platicar de la culpuntura y te la recomendamos, además porque es fantástica para aliviar el dolor y las molestias físicas, tales como la migraña, las cefales, las inflamaciones también, torceruras de rodilla, lumbalgia, ciática, parálisis facial en esta temporada. Y además de eso, también te vamos a recomendar un mega servicio para que andes bien guapetón, bien guapetona y hasta toda la familia. Está con nosotros The New Barber House que trae para ti increíbles servicios desde cortes escolares, cortes desvanecidos, faciales y ahora su nuevo servicio de masajes terapéuticos, ándale, como el antiestrés, el dreno linfático, masaje remodelante y hasta masaje siaxu. Y no solo tienen servicio para caballeros, también pueden atenderse a las reinas del hogar, a las princesas. ¿Y qué creen? Hay una superpromoción por reapertura en la sucursal Universidad. Todos los martes cortes al 2x1 con previa cita, solo en esta sucursal, como te comento, Universidad. Y en esa misma sucursal también ya cuentan con servicio para damas como maquillaje, diseño y también hay que estar bien completos de todo nuestro cuerpo, sobre todo en la cuestión del sistema inmunitario, porque hay que estar bien, bien vitaminado y sobre todo reforzar esas defensas hoy en día y sobre todo porque pues ya se viene el invierno y pues las alergias y la gripe y ya ni se diga el COVID pues está a la orden del día. Así que hay que cuidarse mucho y por eso está con nosotros para apoyarnos Vida Sana con Palo Mulato. En esta temporada de virus y bacterias, Vida Sana tiene la mejor opción para ti, es Red Life reforzado con Palo Mulato. Y te va a ayudar con las mejores propiedades contra, mira, la malaria, darte a ti y a tu familia y a los que más quieres. Ya está con nosotros también que cree unos tacos que están de lujo y son los copetacos, por eso te vamos a platicar de estos tacos porque son tacos de carne y con carne al puritito estilo de los copetacos y además están acompañados de repollito, zanahoria y su salsa matón. Bien atendido tu carrito, pero incluso también si tú tienes una moto, alguna lancha y la quieres tener bien fina, rechinando de limpio y hasta por qué no, tu tinaco, pues ya está con nosotros, Car Wash Los Güero, porque tiene servicio domicilio y además cuentan con lavado de carros, como te digo, también camioneta, lanchas, motos y todo tipo de autos y de motor. También lavan los tinacos a un precio desde 250 pesos, como te comento. Ya para que puedas probar los beneficios del canal 4togo y de todos nuestros patrocinadores y clientes de lujo. Te lo juro que no te vas a arrepentir. Aprovechalo ya. Y también aprovecha que está con nosotros Sabden, porque es la clínica especialistas dentales para que aproveches. Sabden te invita a que vivas la experiencia y formes parte de su familia Sabden. Además ya los puedes visitar en sus instalaciones con las... Bien cumplido, bien hecho por parte de nuestros profesionales de Sabden. Y ahora tienes otro apuro, otro, se puede decir, un imprevisto que tengas que apoginar dinero y la neta, pues no lo tienes a mano. No te preocupes, con nosotros está Nacional de Préstamos, porque te recuerda que la confianza no se gana de la noche a la mañana y en Casa de Préstamos Nacional te ha apoyado durante 17 años y ahora te recibe casi cualquier artículo para que aproveches. Y en estos momentos de contingencia sabes que cuentas con Casa Nacional de Préstamos para a la leña, riquísimo, unos tacos también, hamburguesas, qué sé, cómo te parecería o cómo te caería ahorita. Un ribeye, una fajita, una papita asada o hasta un cabrito. Y claro, todo esto y más para compartir con la familia. Te espera los compadres para atenderte como te mereces. Estas promociones están de lunes a jueves, que es la promoción en los servicios y en todo esto para las recomendaciones. Y vamos a recibir a los saludos, a los comentarios para que usted se sienta súper bien atendido aquí en el canal 4 to go, para que también usted pueda ver sus saludos, sus fotos, sus felicitaciones, lo que quiera. Ya le dije dudas, sugerencias, lo que usted quiera. Sobre todo con mucho respeto, ¿no? Esperemos que ahí esté en casita disfrutando de este día de azueto. Y si anda como yo, trabajando, pues con toda la buena vibra y el ánimo, ¿por qué no? Así tanto nos gusta. Es una bendición estar trabajando, la verdad. Así que hay que aprovechar y sobre todo cuidarse mucho, mucho, mucho. Vámonos con más saludos, como les comento. Y además porque nos envían estas fotos muy padres que la verdad las familias se esmeraron en montar todo lo que viene para sus días de muertos y para todas las familias que están celebrando este día especial con sus seres queridos que ya no están, pero sobre todo, como les decimos, que van a seguir su memoria y preservarlo en nuestro corazón y en nuestra memoria con muchas cosas bonitas. Por aquí nos dicen buen día cordiales a los conductores y quiero pedirles que saluden a mis hijos Manuelito, Emma, Emili y Manuel Escobedo Mendoza de parte de su mamá Titi. Soy Cristina Galvez Mar. Mira qué bonito altar de muertos nos están compartiendo. Qué bonito que haya muchas personas, sobre todo mexicanos, hay muchos que sí, hay otros que no, pero hay muchísimos que sí, que sí celebran el Día de Muertos y tienen todas estas culturas y estas tradiciones. Entonces, arraigadas, pero arraigadas con amor, que es lo que importa. Vámonos con más. Por aquí también nos mandan saluditos. Buenos días, un saludo para mi mamá Chavita que está viendo el programa. Saludos a mamá Chavita preciosa. Le mandamos besotos y abrazotes, cuídenmela mucho y sobre todo consiéntanla. No nada más hoy, todos los días, aunque no sea cumpleaños, porque todo tiene que ser en vida. También yo creo que, esto es muy personal, yo creo que el Día de Muertos también nos ayuda a apreciar y a reflexionar sobre que todas las muestras de cariño tienen que ser en vida y no esperar a alguien o a algunas personas que ya no están para quererlos con todo el corazón. Yo creo que este es el momento preciso, el estar físicamente, como dicen por ahí, en vida hay que demostrarlo todo, no ya cuando ya no estemos y los extrañemos. Así que hay que vivir el aquí y el ahora porque es lo más bonito y de hecho es lo único que tenemos. No hay que pensar tanto en el futuro. Ya sabe que la vida nos encamina a donde ella quiera y al final realmente hay que ser conscientes que no le podemos ganar a la vida, así que hay que fluir y hay que fluir bonito. Por aquí nos dicen, hola, buenos días, hermosa. Mandamos saludos a la raza de la Ribera de Tampico, Aldo Veracruz. Claro que sí, un saludote a la Ribera de Tampico, Aldo Veracruz, besotes. Pronto estaremos por allá, ya cuando se acabe toda esta contingencia, claro que para eso tenemos que poner de nuestro granito de arena y cuidarnos mucho, pero sabemos que pronto estaremos juntos. Claro que sí, claro que sí. Mira, por aquí Enrique Herrera nos habla por el canal de YouTube. Nos pone hola a todos. Permítanme porque no soy pulpa, solo tengo una manita con una y con la otra a la otra. Enrique Herrera nos habla. Hola a todos. Hola a todos, Enrique. Hola también para ti. Espero que estés muy bien y pues que estés disfrutando de este día de azueto. Ay, qué suertudos todos ellos que nos trabajaron y están descansando. Hola, excelente día. A favor, un saludo para mi abuelita Guillermina del Ángel Torres del Golfo que está viendo desde su casa. Besitos a su abuelita Guillermina del Ángel Torres, hermosa. Les digo que me la consientan mucho a todos. Y acuérdense, todo el amor es en vida. Todo, 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 todo. Sin excepción. Y este es el último para continuar con las buenísimas recomendaciones. Ya lo sabe, yo quiero con los güeros a Anabel Ortega Lerma. Mira, la primera participante para que pueda ganarse el paquete lavado de los güeros. Muy bien, Anabel. Mucha suerte y espero que estés súper pendiente el viernes para ver si tú ganaste o otra persona. Pero como quiera, por ser la primera, tienes mucha suerte. Ahora vámonos con más. Ahora sí, vámonos con mis favoritos. A ver, agárrense, porque vienen mis favoritos. Son los tacos cuatro vientos. Híjole, desde 1966 juntos hacemos la tradición. Ellos están ubicados en la calle 9, número 216, en la Colonia Jardín. 20 de noviembre, entre calle 2ª y 3ª avenida, ya sabes, en Ciudad. Tienen cuidados de nuestra flora intestinal, de nuestro estómago. Y para eso te voy a platicar de aloe vera, porque te va a ayudar bastante y sobre todo se va a reflejar en tu piel que te estás con... ¿Qué crees? En la compra del segundo producto, ya sea un galón o un litro, se te va a aplicar el 50% de descuento. En el segundo producto, para que aproveches, y está riquísimo. Hay un montón de variedad de sabores, como de melón, mango, guayaba, y un montón más para que usted pueda disfrutarlo y sobre todo también cuidarse y tener bien bonita su pancita por dentro, para que no le arda cuando coma algo pesadito o le guste algo con grasita. No se preocupe, aloe vera lo va a apoyar. No se preocupe. Ahora está con nosotros Seafood Express, porque si tú quieres cocinar unos marisquitos riquísimos y de la mejor calidad y frescos, pues puedes comprarlos en Seafood Express Tampico. Además, puedes celebrar con ellos su primer aniversario con grandes promociones, como por ejemplo, te ofrece lonja de salmón en 290 el kilo, unos aros de cala para que usted también lo adquiera y cocine bien rico unos marisquitos como la ve. Con nosotros ya está también el charcuterito, porque no te puedes perder esta gran promoción de 3x2 en el Choripan. Y en la compra de 2 kilos de costillas se llevan de regalo un queso ahumado chico. Además, tienen el paquete charcuterito de un kilo de costillas ahumadas y un kilo de barbacoa con sus complementos, salsa, cebollas con habanero, también tienen tortillas. Quieres echar hueva en tu casita, pero también tienes que salir o algo así y no quieres y tienes mucha hambre, no te preocupes. No te preocupes, el Bargaona te va a apoyar. Si tú no vas al Bargaona, ya lo sabes, el Bargaona va a ti, tiene una exquisita ternera, un ceviche delicioso y aspo de índole, como por ejemplo, de índole notarial. Si tú necesitas algo, algún trámite, no te preocupes, con nosotros está la Notaría Pública 256. Si estás buscando asesoría notarial en trámites legales, la Notaría Pública 256, resuelve tus dudas, solo marca el 833-228-5690 y ellos te van a apoyar. Son expertos en el tema legal, con personal altamente capacitado, también recibe la asesoría totalmente gratuita en sus instalaciones y la Notaría de Confianza, que está ubicada en la Curva Texas. Y es recomendable que todos tus documentos estén notariados para darle la legalidad en cualquier trámite que realices ante las autoridades con ellos, porque vas a tener transparencia y confianza y la mejor atención a través de la asesoría y servicios de asesoría notarial. Recordad, ellos están ubicados en el nuevo mercado municipal de Tampico, en el pabellón B1, en la planta baja, frente a la aduana. Pues también te puedes comunicar al número para ver si te pueden hacer tu servicio a domicilio. Ya lo sabes. Oigan, vámonos con saluditos para también aquí intercalar interacción con recomendaciones y sobre todo que ustedes nos puedan transmitir sus bonitas vibras y compartir lo que están haciendo ahí en casita disfrutando de este día de Azueto 2 de noviembre. Esperemos que usted también, aunque sea en casa, haya iniciado muy bien el lunes con muy buena vibra, actitud, positividad y cosas muy bonitas. Vamos a vibrar alto juntos. Vamos. Buenos días. Te deseo. Dios te bendiga. Hoy siempre guapísima como siempre, Andy. Besotes. Mira qué guapa. Gracias, preciosa. Yo también te deseo lo mejor y muchas bendiciones. Cuídate mucho. Por aquí también nos dicen... nos dicen... nos dice foto de su altar, hermosa tradición de parte de su nieta Lupita. Pues nada más nos manda el mensaje, no vemos ni una foto, pero de seguro nos está spoileando y ahorita nos manda la foto. Pero saludos para ti también y para su nieta Lupita. Mira, por aquí alguien quiere participar con los güeros. Éjale, muy bien. Ay, ayuda. Ahí va. Buenos días. Yo quiero con los güeros de parte de Nelly Martínez Martínez. Claro que sí, Nelly. Ya estás participando. Mucha suerte a todos quienes estén participando con los güeros. Y recuerden, también en el charcuterito, pero por vía YouTube. Si usted no se ha metido a YouTube y no se ha suscrito a nuestro canal especial de Televisa del Golfo, no sé qué espera para hacerlo. Nos puedes buscar en YouTube, como te comento, en Televisa del Golfo, suscribirse y ya de una vez que estamos en esas, activar la campanita de saludos para que te llegue en directo la notificación de que estamos transmitiendo tu programa favorito o por ejemplo, las noticias, Pasarela, Ya le va, Nuestras noches con Miguel Lozano, Canal 4 to Go, con Andrea Macías, lo que tú quieras. Ya sabes que ahí puedes encontrar todo, 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 y sobre todo a la palma de la mano y donde quiera que estés, desde Tampico, 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 para el mundo y ahora sí para World Wild. Vámonos con más recomendaciones porque viene algo bien rico que seguro se le va a antojar a usted. ¿Y qué cree que son? Pues son los Keep Dreams que son riquísimos y tiene para todos los antojados, deliciosos, Keep Waffles con una forma muy peculiar y puedes bañarlos con diferentes coberturas como de leche. Agárrese porque viene esto para estar bien vitaminados y hay que recordar que esto es primordial para poder gozar una salud y sobre todo de excelente calidad de vida. Pronago y Vida Sana, ya sabes que tu salud es nuestra razón de ser. Hoy te trae para ti un inmune que es Pronago, vitamina C más zinc y demostró ser útil para la función del sistema inmunitario. El zinc es importantísimo en el desarrollo celular como antioxidante y en conjunto la vitamina C más el zinc va a mejorar los síntomas y disminuir la duración de las infecciones respiratorias que de hecho no tarda la temporada de infecciones respiratorias en llegar. Así que les recomiendo que adquiera este producto para estar bien vitaminado. Además, te va a ayudar a como muchas gracias carrito espérame tantito te va a ayudar a como que a bajar todos los síntomas del resfrío y te vas a sentir créeme mucho mejor. Inmune es vitamina C más zinc tiene tabletas masticables de 500 miligramos con un delicioso sabor a naranja como te digo es masticable toda la familia lo puede consumir y tiene un sabor muy agradable lo puede disfrutar como te digo desde el más pequeño hasta cualquier adulto y también si tú lo quieres adquirir ya, ya sabes que está en venta en sus tiendas de vida sana recuerda que un paquete contiene 100 tabletas a un precio de 160 pesos donde ser también está con nosotros Bioxzer 10 que es un potente desinfectante y sanitizante y además es esterilizante y es líquido de amplio espectro a base de dióxido de carbono y está estabilizado orgánicamente no es de UF para que la gente ya se sienta muy muy bien recibido y sobre todo pues con estas con esta ánimo que tenemos de el 2 de noviembre bonito maquillaje saludos hermosa muchas gracias yo me lo hice es la primera vez les voy a confesar aquí al aire que me hago un diseño de Catrina ahí más o menos me salió pero ya sabe que la práctica hace el maestro y si uno no pone en práctica o en acción las cosas que quiere hacer pues nunca vamos a saber si somos buenos o no recuerde que todo este tipo de actividades es experimento y más que experimento hay que hacerlo y si sale mal pues bueno mínimo ya sabemos qué no hacer o cómo no hacerlo para poder seguir avanzando y sobre todo aprendiendo más y todo en la vida es prueba y error prueba y error y tampoco no hay que ser con nosotros mismos tan aprensimos como ay me equivoqué o no sé no todo tiene solución recuerden todo tiene solución y sobre todo si te gusta pues dale pues dale mira ahora sí la nieta lupita nos mandó la foto yo creo que se le ha de haber pasado mandar la foto porque pasa a mí también luego me pasa de que mira lo que hice y nada más escribo el mensaje y me responde la otra persona que ay se me olvidó mandar la foto mira aquí está ahí se ve abajito hermoso altar qué hermoso y aparte de su nieta lupita mira mira precioso por aquí también nos dice saludos al mejor equipo de San Jacinto y su goleador Pablo de Arco cierra la temporada 25 puro gol y el equipo invicto muy bien excelente por aquí también Héctor Quintanilla nos habla por YouTube excelente él también quiere participar en el charcuterito hola apúntame para el charcuterito Andreita soy Monserrat Venegas pero vamos a es de parte de Héctor pero vamos a anotar a Monzi muy bien Monzi ya estás participando por aquí nos dice Martín Álvarez buenos días Andy quiero participar en la rifa del charcuterito le mando saludos a mi esposa Angélica Rodríguez claro que sí besotes y abrazotes para Angélica Rodríguez y ya estás participando Martín Álvarez y ahora sí muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo el canal 4 to go para mí ya sabe que es un placer estar con usted y sobre todo llevarle todas las recomendaciones virtuales y televisivas de la zona sur de Tamaulipas del canal 4 to go porque para eso es para apoyar la economía cuídese mucho no se relaje con las medidas de prevención ya sabes zona de distancia utiliza el cubrebocas pero sobre todo vibrar alto vibrar bonito mucha fe porque vamos a salir todo esto de todo esto y de lo que Diosito nos ponga adelante recuerde que Dios no nos pone batallas que no podemos así que muchísimas gracias les deseo un excelente lunes inicio de semana pásenla bonito disfrute su día de asueto usted que puede porque yo no yo voy a seguir chambeando porque para eso nací y muchísimas gracias les mando besotes abrazotes a todos y muchas gracias de parte de Televisa del Golfo y del canal 4 to go mañana ya sabe que estamos aquí de 11 a 12 para darle todas las mejores recomendaciones y ya lo sabes bye 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 y ya y ya y ya y ya y ya